La información más importante de la actitud del poder. ¿Qué usos de una obra bajo el derecho de autor prohiben el derecho de autor? En la época de la Iglesia no concebía que el derecho de autor no concebía que el derecho de autor debía restringir todos los usos de una obra. El derecho de autor restringía unos usos como excepciones en medio de un espacio de uso libre. Pero los editores ven en la tecnología digital la posibilidad de someter totalmente al público, de acelerarse completamente, de imponernos un modo de pagar cada uso. Y quieren hacerlo con la tecnología digital, con funcionalidades malévolas para restringir al usuario. Este tipo de funcionalidad malévolas se llama Digital Restrictions Management o DRR, o es decir, gestión digital de restricciones, o las esposas digitales, que se encuentran en muchos productos informáticos. Como, por ejemplo, en Windows, en Macintosh, en el iPhone, en el iBad, en el Kindle, Swindle, de Amazon, en el Flash Player, muchos programas preventivos tienen funcionalidades para restringir al usuario en su uso de los datos en su computadora. ¡Gracias!